Sofía Vergara dejó a todos con la boca abierta, debido a que confesó que padece una terrible enfermedad, la cual sorprendentemente fue provocada debido a su profesión de actriz. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 790.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la parándula. Resulta que la actriz Sofía Vergara reveló que tiene rosácea, una enfermedad de la piel que ocasiona que se dilaten los vasos sanguíneos y por lo tanto que la piel se vuelva más sensible. Este padecimiento tiene varias causas, una de las principales es estar expuesto a los rayos ultravioletas o luz muy potente, como la que hay en los sets de grabación. En una entrevista la actriz mencionó, he cambiado mucho con la edad, este julio cumplo 47 y desafortunadamente, debido a las lámparas de gran calor en los sets, he desarrollado rosácea. He luchado con eso durante 6 o 7 años, es difícil porque realmente me pongo muy roja y así me di cuenta de que tengo que tratar mi piel como piel sensible, cosa que no hacía antes. Amaba los productos y probaba de todo, lo que me digas, si me pedías que me pusiera cemento debajo de los ojos lo hacían. Desafortunadamente ahora toda la diversión se fue para mí, ya no puedo usar hidratantes o aceites pesados, lo tengo que mantener bastante simple. Como ya sabemos, Sofía Vergara ama estar bajo los reflectores y dar lo mejor de sí misma, cuando encarna a algún personaje para el cine o la televisión. Sin embargo, esta pasión que ha guiado su vida por completo y que la hace acreedora a una fama especial en Hollywood, también la ha causado rosácea, una enfermedad en la piel con la que ha batallado desde hace casi una década. La actriz colombiana confesó en una entrevista con Who, What, Wear, que esta enfermedad le deja la piel muy roja, pues los vasos sanguíneos se dilatan, lo que también le ocasiona acné y una extrema sensibilidad en la piel. La esposa de Joe además ha tenido que cambiar los productos de belleza en los que tanto confiaba, pues hay algunos que le ocasionan reacciones secundarias. Además de tratamientos, la actriz de Modern Family ha corrido a nuevos productos para mantener su piel sana. Incluso antes de saber que tenía esta enfermedad, Sofía Vergara hacía caso a las recomendaciones para cuidar su piel, mismas que ahora empatiza mucho más. Para una piel sensible, ella explicó, Soy muy religiosa en cuanto a ponerme el maquillaje por las noches, no me expongo al sol, nada que sea un misterio. En su lista de cuidados, la actriz que en julio cumplirá 47 años, agregó que duerme bien, no bebe demasiado y además de no dormir con maquillaje, no sale de casa sin bloqueador solar. Con esos cuidados, Sofía puede disfrutar de los días soleados sin ninguna preocupación. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la actriz Sofía Vergara. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Sofía Vergara. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.